Hola a todos, gusto de saludarlos, mi nombre es Clemente Lorca, yo soy administrador general de Agrícola Olivia, ubicado en la zona del Huique, en la comuna de Colchagua, una comuna muy bonita, donde se producen muy buenos vinos y muy buenos kiwis. Y aquí les doy la bienvenida para mostrarles el campo un poco. Estamos ubicados acá en la zona del Huique, y esta agrícola se llama Agrícola Olivia del Huique, en donde producimos 20 hectáreas de kiwi, tenemos algo de cereza también, y bueno, nuestro séptimo año en kiwi, ya estamos generando alrededor de 35 toneladas por hectárea. Bueno, aquí todo esto parte con el proyecto de la familia Razzuris, bueno, ella es una gente que todos viven en Santiago, digamos, en la ciudad que tiene su negocio aparte, pero también están muy ligados al campo, y es por ello que han querido desarrollar este proyecto, con el propósito de generar trabajo a la gente del sector. Entonces parte todo esto del año 2006, ¿no es cierto?, con las plantaciones de kiwi y cereza. Y con muy buenos resultados, así que yo estoy muy contento con este proyecto, con el desarrollo que se ha producido durante estos años, y obviamente con la gente acá del sector que también se ha creado un vínculo muy cercano, porque ya son ellos, digamos, la mano de obra, el recurso humano, en este sentido, quien genera toda esta producción. Así que por ese lado estamos muy contentos, y estos son los resultados que estamos teniendo en este minuto. Bien, y en conjunto con todo esto, con la comunidad y los trabajadores, también nosotros estamos tratando de ir a la par, ¿no es cierto?, con las exigencias extranjeras, y por lo tanto también nos hemos certificado con Global Gap y Euro Gap, ¿no es cierto?, cumpliendo con todas las exigencias que tienen ellos, y dándole la comodidad a nuestros trabajadores, que para nosotros es lo más importante. Así que desde ya les hago la invitación a que visiten el Huique, que es una zona muy bonita, sobre todo Colchagua también, es un valle muy precioso, y los invito a ver estos maravillosos kiwis que pronto estarán en su mesa. Gracias. Gracias.